Les presentamos las noticias de hoy jueves 19 de octubre. Costa Rica propone a Honduras no exigir visa a transportistas para no afectar el comercio. El gobierno de Costa Rica propuso a Honduras a eliminar la exigencia de visa a los transportistas de ambos países con el fin de no afectar el comercio regional ni el empleo de estas personas. Es importante no afectar al sector transporte de Centroamérica, ni a los empresarios ni a las compañías en las cuales también trabajan cientos de personas cuyo salario depende de la productividad de dichas empresas. Esta medida pretende conciliar las necesidades sociales de un importante sector de la población tanto de Costa Rica como de Honduras, declaró el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora. Reportan salida de manifestantes desde la ruta al Atlántico hacia la calle Martí. Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la capital, informa que un grupo de personas que participa en una manifestación sale de la colonia Atlántida, zona 18, y avanzan por la ruta al Atlántico hacia la calle Martí. Caen precios del petróleo tras levantamiento temporal de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Los precios del petróleo bajan este jueves después de que Estados Unidos levantara temporalmente sus sanciones al crudo venezolano. Y mientras sigue viva la preocupación entre los inversores por el conflicto entre Israel y el movimiento palestino JAMA. Alerta en aeropuertos regionales de Francia por nuevos avisos de bomba. 14 aeropuertos franceses recibieron nuevas amenazas de atentados, de los cuales al menos 8 fueron evacuados por estos avisos de bomba. Indicó una fuente próxima al caso. Localizan los cuerpos de víctimas que quedaron soterradas en Zacatepeque. Los bomberos voluntarios han localizado los cuerpos de las tres víctimas que dejaron soterradas luego de que se reportara un desprendimiento de tierra. En el sector 1, lote 35, en los de Mejía, San Juan, Zacatepeque. Los tres cuerpos fueron llevados a una morgue temporal. Señalaron los cuerpos de socorro. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Dali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.